y uff al fin creo que con esta donación que nos han dado vamos a llegar a si llegamos las cinco mil cartas y vamos a mejorar a nuestra lanzafuegos al nivel 3 lista está muy bien tenemos la lanzafuegos y le vamos a colocar de una vez nivel estelar 10.000 estrellas ahí está nivel nivel 13 todo completo bien vamos a hacer ahora una pequeña prueba este es el mazo que está probando hacerle la jugada padre vamos a irnos por acá y luego todo loco bien ahí está llega buena no importa vamos a parar su mega caballero con esta carta colocamos aquí también espíritu sanador a ver qué procede excelente y creo que esta ya no nos la llevamos esta torre tal vez no y se nos lleva no la llevamos ha estado easy peasy le hicimos la jugada padrísimo vamos a ver yo creo que esta partida bueno parece que gg el amigo se fue vamos a tener que tomar todas sus torres hasta el final bueno hasta aquí llegó el expediente de tu sanador está bastante chetado la verdad está bastante fuerte y solamente que hay que saber escoger bien el momento exacto donde lanzarlo hasta hemos perdido hemos ganado solamente dos digo hemos perdido dos y hubo y hemos ganado uno este amigo viene con todo vamos a colocarle el montapuergo para que vaya formando cartas por lo menos por lo menos por lo menos por lo menos así que la tenemos difícil y que está difícil parece que está esta carta de él el espíritu el espíritu curador va mejor con lo que son los esbirros el espíritu curador va mejor con el espíritu que es el espíritu que está en esta carta de él y no le da mucho miedo pero bueno creo que le hicimos bastante daño le hicimos bastante daño bien otra vez viene con todo esta vez vamos a esperar que él hace también su mini peca no queremos que nos complique la vida ven guacho, ven aquí te espero vamos a a spawmear el mago eléctrico uy, que mini peca un oportuno mini peca vamos a defender también con la valquiria y bueno adiós mago eléctrico, que la fuerza te acompaña esta vez no va a poder hacer el combo que tenía planeado con con los esbirros y uy, 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 uy mirá que puerco, ese sí que es ser puerco ese sí que es ser puerquísimo ese sí que es ser chancho bueno no nos hizo mucho daño pero fue considerable fue considerable nos quiso hacer la la doble guachulay pero no pudo no pudo, no pudo ni a poder vamos a colocar aquí la torre tesla porque ya sabemos lo que nos va a sí, era de esperarse era de esperarse que iba a ser la misma pero amigo aquí estás con Ernesto y no va no voy a dejar no voy a dejar que pase no voy a dejar que pase ese amiguito lo siento mucho pero aquí llegaste adiós bien jugado bien jugado papá me hiciste sudar y ese ha sido el video de hoy si el video te ha gustado dale a like comparte comenta suscríbete que por hoy es gratis y si no te ha gustado el video de todos modos dale a like para que yo lo sepa así que nos estaremos viendo muy pronto y también te dejaré mi canal en facebook gaming ahí vamos a continuar con la serie que tenemos activa en este momento vamos a continuar con la serie que tenemos activa que es minecraft en modo extremo y tenemos unas buenas jugadas ahí así que si quieren verla no se pierdan el directo que tendremos esta tarde así que nos vemos pronto muy atento al próximo video que estaremos subiendo dentro del canal así que los saludo lávense las manos váyanse más seguido también lávense los dientes quédense en casa cuídense del coronavirus y nos vemos muy pronto chao chao chau 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 chau